Esto va pa' Guatemala y amigos que son del barrio Grandes guerreros y hermanos que son de antaño Son los primeros, siempre firmes con su gente Ellos son los cangrejeros del barrio 1019 Pa' Guatemala y amigos que son del barrio Grandes guerreros y hermanos que son de antaño Son los primeros, siempre firmes con su gente Ellos son los cangrejeros del barrio 1019 Y aún recuerdo con los amigos del barrio Que salían nos a jugar, canicas, trompositazos Nunca faltaba que jugáramos fútbol El clima nunca importaba con lluvia, nublado y sol Son los momentos que viví de lo mejor Nos contábamos historias, había respeto y amor Consumiendo golosinas y gaseosas de sabor Explorábamos el bosque, no había miedo ni temor En el bosque no había wifi, Tahuasi lo comentó Allí no había una señal, tampoco una recepción Pero sí con mis carnales siempre había una conexión Tener gente como ustedes para mí es un gran honor Que apoyan de corazón, sin importar el color Amigos siempre unidos, firmes para la misión Estamos para ayudar a nuestra gente con amor Pueblo viejo, la floresta, el recuerdo y el cantón Esto va a Guatemala y amigos que son del barrio Grandes guerreros y hermanos que son de antaño Son los primeros, siempre firmes con su gente Ellos son los cangrejeros del barrio 1019 Salido a Nuevo Progreso, San Marcos y Plan de Gloria Nueva vista, pueblo viejo y también a vista hermosa Para toda esa gente que le da play a la rola De parte de Lorlan y Chapines de su zona Para el mismo Monterroso, Eri Fuentes, Giorgio Ochoa Para ese Manuel López, Oscar y el Luis Amayoa Para Jimmy, Miranda, Marcos Fuentes y Altundorian Ese Ferti Velázquez y gente que lo valora Gustavo y Cristian Pérez y Padre y de León Y de Oliver el Bobby tampoco me olvido yo Muy pronto nos veremos aunque ya se adelantó Mientras Diosito bendice seguiremos la misión Todos siguen presentes en mi mente y corazón Dios bendice a mis hermanos y a todita la nación Aunque sean señalados y criticados no hay temor Arriba los cangrejeros que entregan el corazón Esto va para Guatemala y amigos que son del barrio Grandes guerreros y hermanos que son de antaño Son los primeros, siempre firmes con su gente Ellos son los cangrejeros del barrio 1019 Para Guatemala y amigos que son del barrio Grandes guerreros y hermanos que son de antaño Son los primeros, siempre firmes con su gente Ellos son los cangrejeros del barrio 1019 Así es, y un saludo para Esvin López Con su pachangón musical de parte de Orlan Mejor conocido como el True Y a todos los cangrejeros de la 1019 Y un especial saludo para todos mis hondureños Salvadoreños y mexicanos Y a toda esa gente que apoya de corazón en Youtube Es el Mr. Raya carnal, pues quien más Muchas gracias ¡Buenwin es Buc condado! Raúl 界